... Pues la calle Larga acoge en el día de hoy una actividad doble... ...organizada por la Asociación de Madres Contra la Droga... ...y el programa de Ciudades Saludables y Sostenibles... ...de Ayuntamiento de Villafranca de los Barros... ...y con dos objetivos fundamentales... ...el abordar lo que fue el pasado día uno... ...el Día Mundial Sin Alcohol... ...y en el día de hoy el Día Mundial o Internacional... ...de la EPOC y Cáncer de Pulmón. Maritone Día Izquierdo es una persona relacionada con Amadrovi... ...y Eima Nogales con el programa de Ciudades Saludables... ...y el Sostenible Ayuntamiento de Villafranca... ...buenos días ambas... ...buenos días... ...bueno pues una jornada hoy miércoles... ...en el que fundí dos actividades... ...que podían haber sido independientes... ...pero que se aglutinan en estas jornadas ¿no? Sí, es verdad que ambas sustancias... ...son las más consumidas en España... ...entonces decidimos tanto Isma... ...del programa de Ciudades Saludables y Amadrovi... ...el celebrar las unidas y bueno... ...y montar aquí un pequeño stand... ...para conmemorar y todo aquel que quisiera venir... ...pues es verdad que tenemos una ficha... ...que ha estado elaborando Isma... ...para saber la... ...el tipo de adicción que puedan tener... ...y cómo... ...cómo poder valorar eso... ...y poder intervenir con... ...con estas personas que pudieran tener ese problema. Claro, porque hemos hecho referencia... ...el lunes fue el Día Mundial sin Tabaco... ...sin alcohol perdón... ...y la EPOC y el cáncer de pulmón... ...fundamentalmente provocado... ...por el consumo de tabaco... ...entre otras causas ¿no? Sí, claro... ...normalmente hemos celebrado... ...el Día Mundial sin Tabaco... ...este año como estamos un poco todavía... ...en desescalada por decirlo de alguna forma... ...y hoy se celebraba el Día Mundial de la EPOC... ...hemos decidido pues trasladarlo a la fecha... ...a la fecha de hoy... ...y poder hacer las dos cosas. Estaréis hasta mediodía en la jornada del día de hoy... ...y a las personas que vayan pasando por la calle Larga... ...se les van a realizar además... ...una serie de test ¿no? Sí, son unos test para detectar ese consumo que tiene... ...y bueno y también informarles... ...de las posibilidades que tienen para... ...para poder... ...llevar una deshabituación... ...y bueno y si alguien quiere pues poderle... ...poderlo introducir en algún programa de Amadrovi... ...para eso, para... ...poder tener una deshabituación... ...tanto del tabaco, del alcohol o... ...quiero pensar lógicamente que aparte de ubicaros en la plaza... ...en la calle Larga pues también los centros educativos... ...por la edad, por los chavales, por la prevención... ...también será material objeto ¿no? Sí, ellos todos los años realizan talleres de prevención... ...y ahora están también haciendo talleres... ...relacionados con los hábitos saludables... ...sí, ahora hemos empezado... ...bueno, llevamos todo el año... ...pero sí es verdad que precisamente por ejemplo esta semana... ...estamos centrados en... ...en el Colegio Nuestra Señora del Carmen... ...aunque vamos a pasar la semana que viene y vamos al instituto... ...y bueno, ya lo hemos hecho en el San José y tal... ...para los chicos adolescentes... ...y trabajamos la prevención de adiciones... ...junto a otras... ...porque es verdad que el programa que nosotros tenemos de prevención... ...es amplio y bueno y trabajamos la alimentación... ...trabajamos habilidades sociales, bueno, trabajamos varias cosas... ...pero entre ellas es verdad que está el programa... ...el taller de prevención de adiciones... ...es verdad que intentamos hablar mucho sobre el tabaco y el alcohol... ...siendo además esta semana que conmemoramos esto... ...pero además porque son las principales... ...por donde empiezan a introducirse en otras sustancias. Son cuestiones evidentemente que preocupan y mucho... ...a Madrovi, no sé si tenéis algún tipo de estudio realizado... ...con relación a cómo está el consumo del tabaco... ...de el alcohol en Villafranca de los Barros... ...si os preocupa en eso... ...específicamente de Villafranca no lo tenemos... ...pero sí es verdad que son las sustancias más consumidas... ...son sustancias que aún siguen pues liderando... ...que están permitidas y bueno y que... ...es verdad que el último estudio que se ha realizado... ...por entre 14 y 18 años... ...el 51% de los jóvenes... ...eso han consumido alcohol y tabaco. ¿Seguís con vuestros talleres para dejar el hábito del alcohol? Sí, el taller de deshabitación de tabaco... ...estamos terminando ahora uno... ...iniciaremos el próximo en el mes de enero... ...ya tenemos a personas que están apuntadas y tal... ...pero bueno todavía tenemos plaza para más personas... ...entonces quien quisiera pues puede acercarse... ...porque es verdad que es un taller... ...que está teniendo bastante éxito... ...y es verdad que se están consiguiendo más de los objetivos... ...que nosotros nos planteábamos inicialmente... ...aunque cada vez somos más ambiciosas y subimos el porcentaje... ...pero sí es verdad que... ¿Es satisfecha y feliz con los resultados que se producen en el taller? Sí, sí es verdad que estamos satisfechas... ...y después también es verdad que la valoración de las personas... ...que participan en él pues nos dan ánimo... ...porque vemos que las valoraciones que ponen al taller... ...son altas y las expectativas... ...entonces nosotros cada vez pues las subimos más, sí es verdad. Isma, al margen de la colaboración con Amadrovi o viceversa... ...unidos los dos evidentemente... ...en qué otras cuestiones trabaja hoy por hoy... ...prepara, elabora, está funcionando... ...el proyecto, el programa de Ciudad Saludable y Sostenible. Bueno pues ahora lo que más reciente tenemos... ...es que estamos elaborando unas píldoras de ciberseguridad... ...en colaboración con el programa de Propefame... ...estamos haciendo unas pequeñas píldoras para los jóvenes... ...para que sean cortas pero que les llegue la información más básica... ...porque sabemos que cada vez es más habitual... ...el que pase el tiempo con pantallas en lugar... ...de como antes que pasamos más tiempo en las calles... ...y estamos elaborando eso... ...y después ya pues nos iremos al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA... ...tenemos distintas actividades que se harán de aquí a final de año. Cuando hablas de píldoras, micropíldoras... ...me imagino que son como mensajes muy concretos... Claro, en este caso lo que hemos hecho unos vídeos... ...con una duración, no los hemos terminado... ...pero inferior a los cinco minutos... ...y la idea pues es un poco eso, distribuirlo entre los jóvenes... ...porque también en las redes sociales de los diferentes programas y demás... ...para eso, para un poco concienciarles de la importancia... ...de que no pasen muchas horas utilizando las redes sociales... ...y también de salvaguardar su información y sus datos personales... ...para que no sean víctimas de estafas y de otros delitos... ...de doming, sexting y demás. No sé si cerrando el curso o abriendo nuevas expectativas... ...y nuevas ofertas de Zama Drogi. Bueno, es verdad que ahora hemos iniciado así como novedad... ...dos programas nuevos... ...pero va relacionado a personas que han sido... ...han sido denunciadas por violencia de género... ...nosotros ya llevábamos hace... ...de 10 a 12 años, no recuerdo bien... ...un programa que es el programa de reinserción... ...para agresores de violencia de género, que es el PRIA... ...pero ahora hemos iniciado uno nuevo que es el Regenera... ...y también hemos iniciado otro que se llama Convivir... ...ese no va relacionado con violencia de género... ...son otro tipo de denuncias... ...pero bueno, que ha iniciado y la verdad es el Regenera... ...llevamos ya siete sesiones, son diez... ...hoy tenemos la séptima... ...y el del Convivir pues va por la primera sesión... ...y bien, es colaboración con el Servicio de Gestión... ...de Penas y Medidas Alternativas... ...y por lo demás es verdad que Madrid sigue trabajando... ...las otras líneas igual como siempre. Recordemos que los test que hacéis hoy no hacen falta... ...ni muestra de sangre ni nada por el estilo. No, no, es una especie de cuestionario... ...incluso en algunos de ellos los resultados... ...vamos que se lo pueden llevar perfectamente... ...si no quieren que nos enteremos nosotros... ...porque los resultados vienen... ...lo que un poco analiza pues es el grado de dependencia... ...que tienen al alcohol, el grado de motivación... ...que tienen para dejar el tabaco... ...y también el consumo de tabaco si es alto... ...es medio, moderado y demás. Sí, es verdad que eso es necesario... ...porque al final si ellos están motivados en dejarlo... ...ya, y bueno y ven que la dependencia que tiene... ...pues puede ser, o sea es un problema... ...pues la verdad que es cuando se tienen que poner manos a la obra... ...sabemos que sin la motivación es difícil salir de ahí... ...pero no se consigue. Tienes que querer evidentemente. Tienes que querer, sí es verdad que eso es principal... ...el querer, la persona es todo... ...porque no podemos obligar, sí es verdad. Porque vaya bien la jornada y nada, ya contaréis. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.